Yo no sé por qué en el mundo desde la era de Cristo hay tantas sinvergüenzuras Porque aquel que no se avispa el día menos pensado en la calle lo desnuda Oigan lo que me tocó el chasco que me pasó por cierto allá en mi llanura Dejé mi casita sola tan solo por una hora y me bajaron de la mula En esta era moderna no se salva ni la luna yo tenía mis gallinitas y no dejaron ninguna Me llevaron dos terneros y una vaca lebruna un caballo de buen paso una yegua y una burra Se metieron para el cuarto, rozaron la cerradura y rompieron el baúl donde tenía una fortuna Ahí tenía doscientos mil para una fecha futura me llevaron mi ropita ahí echaron mano dura Pero lo peor del caso que me da más calentura es que tengo un perro bravo que lo traje de angostura Y lo conseguí en el cuarto maniao con una cabulla ¡Suscríbete! 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 Música Voy a buscar el ladrón por todo este vecindario cuando la noche esté oscura No quiero que piense mal que yo lo quiero acusar sin tener razón alguna No dejaré de buscarlo algún día tengo que hallarlo para pasarle facturas Y si lo hizo algún vecino le voy a enseñar yo mismo gran parte de mi cultura Voy a comprar una navaja pero que tenga una curva a ver si le puedo hacer en el cuerpo una laguna Y mi primera palabra será una herida profunda le voy a hacer una marca que no se le borre nunca Desde el hueco del sodaco siquiera hasta la cintura las cosas que me robaron me las pagan una a una Les voy a dar un consejo que tengan lista la urna y mantengan a hacer con tiempo una buena sepultura Si el ladrón me está escuchando el que hizo esta aventura que no le tema la muerte que la den está segura Yo no ando muy apurado el que sabe no se apura pero si llego a encontrarlo va derechito a la tumba Estoy alegre pero deben comprender Que estoy cantando pero me siento afligido por un amor que una tarde me dejó Triste y llorando a la mitad del camino Estoy alegre pero deben comprender Que estoy cantando pero me siento afligido por un amor que una tarde me dejó Triste y llorando a la mitad del camino Pero no importa cuando uno nace en el mundo Trae por delante y ha marcado su destino Quizás por eso yo no consiga ese amor Ante ese amor y tampoco ese cariño Pero no importa cuando uno nace en el mundo Trae por delante y ha marcado su destino Quizás por eso yo no consiga ese amor Antes de ese amor y tampoco ese cariño Quizás por eso yo no consiga ese amor Adiós mi amor te digo en mis pensamientos Todas las noches yo siempre sueño contigo Pero el dolor que tú dejas en mi alma Hasta la tumba me lo llevaré conmigo Adiós mi amor te digo en mis pensamientos Todas las noches yo siempre sueño contigo Pero el dolor que tú dejas en mi alma Hasta la tumba me lo llevaré conmigo Adiós, adiós solamente es lo que queda Darte un abrazo y un beso no fingido No como tú que lo hiciste esa tarde Pero no importa porque tendrás tu castigo Adiós, adiós solamente es lo que queda Darte un abrazo y un beso no fingido No como tú que lo hiciste esa tarde Pero no importa porque tendrás tu castigo Tengo un dolor en el pecho y una tristeza en el alma Pues me mataron mi gallo Era el único que me quedaba en el patio para jugarlo Que loco me mataría a mi pobre gallo zango Porque el giro y el cenizo El blanco y el canagüey me los comió un cunagüaro El pinto está muy pollito, muy tierno para jugarlo Y el negro está muy viejo, las peleas se le olvidaron Tenía dieciocho peleas, no había perdido ninguna Yo lo apodé el sanguinario Desde barrera en barrera no había tenido contrarios Junto fuimos por el mundo alegremente y cantando Por veredas y caminos se sembró nuestra leyenda En pueblos y vecindarios Éramos dos caminantes, dos amigos, dos hermanos Dos compañeros de viajes que es difícil de olvidarlo Mi ranchito está muy triste, no se oye en las madrugadas A mi gallito cantando y el mamón donde dormía Sus ramas se marchitaron Y mi mujer por las noches también se oye llorando A mí también me hace falta porque todas las mañanas me despertaba su canto Era mi único reloj en las labores del campo Estoy triste mi gallito porque razón te mataron Por él conseguí el amor, la dulzura y la pasión que hasta ahora me han brindado Por él salte a aquel tranquero en glomos de mi caballo Sin olvidar el invierno cuando aquel caño cruzamos Por él me fui a puño limpio por defenderle su honor Esa no me la pagaron Y sin pensarlo dos veces le alcé la pierna a mi vallo Le puse vista al camino para llevarme a mi sangre Mi perro viejo no ladra A él también le hace falta, era su amigo sagrado Ahora camina triste y anda de lado a lado Ellos siempre retozaban cuando era necesario No hay quien le mate las purgas A mi pobre perro viejo ya vencido por los años Ayer se fue hacia el Colunco y hasta hoy no ha regresado Quien sabe donde estará a lo mejor recordando Y aquel caos pero seco que estaba ahí en la barranca A las orillas del caño Ese también se cayó a lo mejor extrañado Quizás porque mi gallito más nunca fue a visitarlo Y las huellas del camino por donde siempre pasaba Quizás también se borraron Mi campito está muy triste, nadie viene a consolarlo Porque aquel que le cantaba sin razón me lo mataron Mujer bonita dame tu amor completico Yo creo que estoy solito por falta de compañía La vida mía yo sé que se va perdiendo Pero presiento que es por culpa de María Aquí en mi pecho tengo todo reventado Por dentro desbaratado Hueso, sangre, carne y piel Pero yo sé que es por falta de un amor Que me negó su calor Para darle mi querer Y esa eres tú, María La que me tiene así Que ya no como bien De tanto pensar en ti Y esa eres tú, María La que me tiene así Que ya no como bien De tanto pensar en ti Que ya no como bien Ay, coronoto, virgen del Carmen bendita Mi virgencita, por favor no me desampares A mi muchacha, alúmbrame en el camino Que mi destino no cesa de preguntarme Que porque yo me la vivo solitario Que porque tengo un armario De sufrimiento y pesares Y yo le digo que se quede tranquilito Que de poquito a poquito María tiene que escucharme Para que así La vida de nuestro amor No sea grande Y así continuemos juntos Hasta que Dios nos separe Para que así La vida de nuestro amor No sea grande Y así continuemos juntos Hasta que Dios nos separe Ni que quede en millonarias Yo no me caso con viuda Las viudas y divorciadas Son igualito a las mulas Lo digo con experiencia Porque una vez tuve una Decía que era un mante mío Que vivía de su fortuna Que vivía de su fortuna Que yo era un arrimao Y que ya tenía las mulas Cuando se enamoran de otro Cogen espantarse de uno Dicen que uno es un borracho Un flojo y un vagabundo Lo tratan de sinvergüenza De malmandao y montuno Hasta lo llaman mediocre Un envilado y tarudo Así saque una tarea Antes que esté el desayuno A veces son más babosas Y una concha en perecure Y hasta más peligrosas Y una culebre en oscuro Cuando uno menos lo espera Que ya con el pies a uno Pero es que un nuevo jinete Sea dueña de la montura Música Música Gracias por ver el video. 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 Si es verdad que tú me quieres, no permitas que mañana me vayan a ver regando con lágrimas la sabana. Gracias por ver el video. 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 Y... ¿Quién sabe dónde estará? Son tus ojos... Son tus ojos... Son... Son tan bellos... Son... 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 necesario, anda vete pa' tu casa, ellas te están esperando, recuerda que es día de fiesta, es día de la Cruz de Mayo, yo voy solo a la gallera, con mi gallo y mi caballo, y si Dios me lo permite voy a rendir mi centavo. Gracias por ver el video. Ay, cuando llegó a la gallera ya lo estaban esperando, le tenían un gallo giro, para sumárselo al zango, y el dueño del gallo giro era el único contrario que cargaba veinte pesos, las reales y un centavo, le contestó don Manuel por mil, yo se los agarro cuando el juez dijo gallera, que van a pelear los gallos, cuando se fueron arriba, le dieron la muerte al zango, ahí preguntó don Manuel, quien es el dueño del gallo, que no lo llegue y encontrara, porque es que voy a matarlo, le contestó un hombrecito, que me quino de tamaño, le dijo mira Manuel, yo soy el que anda buscando, y vengo a cobrar lo mío, recuerde que yo he ganado, cuando don Manuel sacó, el revólver pa' matarlo, y al hombre le temía, un cuchillito clavado, en medio del corazón, que le salió al otro lado, le dio veinte puñaladas, y lo dejó acogerado, enseguida se marchó, y le llegó al comisario, le dijo mire señor, ya que vengo ensangrentado, es sangre de don Manuel, que yo acabo de matarlo, el abuso de mi honor, y no le puse cuidado, primero con mi mujer, y hasta llegué a perdonarlo, como no valía la pena, yo no le puse cuidado, pero yo por mi dinero, me enfrento hasta con el diablo, y un hombre por muy pequeño, siempre hay que respetarlo. Me da lástima pensar que vivimos tantos años, y que fuimos tan felices, y se terminó el amor, pero tú sabes mi vida, que el árbol que no se riega, se marchita con el sol, así mismo es el querer, cuando se marcha el cariño, se pierde la comprensión, es como la hoja seca, que con la brisa, se derrumba por montón, y el viento se la lleva hacia otra dirección, tan solo se siente frío, donde no hay ni un poquito de calor, y donde no hay un abrigo, buscarse uno es lo mejor. No me puedo lamentar, mientras estuve contigo, fuimos dos seres unidos, pero algo sucedió, o tal vez fueron los años, que trajo el aburrimiento, por completo de los dos, es la única manera, para que un amor se muera, y salga del corazón. Terminemos como amigos, luego sabemos todo lo que sucedió, cada quien busca su rumbo, este sueño se acabó, y si mañana decides tener de nuevo otro tierno corazón, trátalo con más cariño, que no muera la ilusión. Arpa vieja, aquí estás sueño, mira que me das el tono, regálame una canción, y echa mis penas al viento, para sentirme mejor, y borrar las amarguras que hay en mi corazón. Yo vengo del lleno adentro, cruzando montes y sabanas, maltratado por el sol, hoy que me encuentro contigo, brindame tu entonación, y sepas de donde vengo, también para donde voy. Tú conoces las penurias, y acaricias la tristeza, y cobijas el dolor, luego derramas tus lágrimas, al compás del diapasón, los que te miran alegre, te van brindando ilusión. Eres dueña de un gran sueño, cuando lloras en silencio, se siente triste el amor, el cuatro con las maracas, suplen a tu alrededor, amigos inseparables de la misma condición. Hoy eres una leyenda, y la más valiosa prenda que el mundo nos regaló, siendo sagradas tus cuerdas benditas por el Señor, tu música es una luz que a todos te ha resplandor. Cuantas noches solitarias has tenido, que pasar arrumada en un rincón, esperando que alguien venga para sentirte mejor, arpa vieja quita sueño, regálame una canción. Tu revives los recuerdos, tus senores están tiernos, los triples y el bordón, hacen que todos te miren con rasgo de admiración, apenas te oyen sonar y te prestan atención. Tu música es alegría, transmite su fantasía por el cauce del amor, siete tonos tienes tú, y consonante un porción, por eso cuando te oigo soy tu mejor soñador. Eres de los principios, pero ya todos han visto cuando por aquí llegó, la música más hermosa que a todos nos embriagó, para recorrer así por los caminos de Dios. Tus notas fueron plasmadas en todito el universo y en el cielo se escuchó, cuando Florentino y el Diablo la voz de Dios resonó, dándote más importancia, más valentía y más valor. Y una noche en Guiripa fue que mataron a Quirpa cuando a ti te defendió, cuando a un negro bochinchero las cuerdas tuyas picó, y con el mismo Guayacán la muerte a Quirpa le dio. Y dicen que fue un milagro al mirar que el guitarrero en gran forma se salvó, con 16 puñaladas que este también recibió, pero como no era su turno la muerte lo perdonó. Por eso es que para mí es tristeza, es alegría, es música y es canción, y eres la embajadora que nuestro Señor envió, para que el hombre se olvide de la rabia y el rencor. Andas recorriendo el mundo y llevas un mayor orgullo, revivir un corazón, aunque sea el más afligido, lo pones en vibración, dueña de una serenata para cantarle al amor. A mí también me embrujaste, arpa viajera y las gracias te las doy, por brindarme tu alegría y un poco de comprensión, y hacer que revivieran las notas de mi canción. Hoy para mí eres mi amiga, mi toñeca, y consentida te quiero con gran fervor, tres cosas quiero en la vida, mi madre y mi amor de hoy, y mi arpa quita sueño la reina de mi folclor. Atención, pongan cuidado para que oigan en mi canta, una historia verdadera de aquellos tiempos que pasan. Fue por allá en Villanura, en mi terruño de infancia, que como algo misterioso apareció una machaca, todo el mundo se alarmó y cerraba bien las casas, y decían que el animal venía de tierras de África, acabando con la gente, con la mirada las mata, y la única medicina era carne humana blanca, pero el que no conseguía, que se estiraba las patas, yo recuerdo que mi tía, la que llaman Pate Mauta, una tarde muy tranquila, estaba regando las matas, miró un animal volando, más largo que una corbata, y se ha echado un balajuste, y no vio la puerta tranca, allí quedó atravesada, lo mismo que una balanza, se reventó diez costillas, eso quedó quebrajacha, caminando más torcida, una culebra en estaca, y yo el señor Ramón López, un día venía de Viruaca, y miró la misma cosa, cuando el penco se baraja, cayó de la bicicleta, y se le quebró una pata, pero fue tan grande el susto, que a la casa llegó a raza, y el que llaman burro viejo, le dejó la misma marca, una noche que venía, de casa de doña Pancha, echó el caballo a correr, y un hueco sirvió de trampa, y dijo que un animal, por poco casi lo alcanza, y el menor de los santanas, mirando tanta desgracia, allí se arrepintió, metido en la casa santa, rogándole al Dios bendito, que le diera una esperanza, porque tenía que casarse, con la hija de Alta Gracia, aunque ella tenía cuarenta, y el de los veinte no pasa, pero dijo que aceptaba, aunque fuera floja y basta, porque viendo tantas cosas, que ni siquiera son falsas, y él con tanta juventud, eso le causa nostalgia, que un hombre fuera a morir picado por la machaca. La señora Marcelina tenía dieciséis muchachas, y una de las menores calla al suelo y baracha, y la gente comentaba, ¿y qué tendrá esa jipata? Sería que se contagió con el mal de la machaca, y la señora su espada, ahí mismo se fue a Caracas, para que la viera un médico, que hizo de experiencia amplia, que al llegar al hospital, buscó el médico de guardia, que dijo, mire doctor, mira ya se me mata, que ha llevado a todas partes, pero peor se quebraja, el doctor le contestó, tendrá que llevarla a Francia, porque ese mal no lo jura, la medicina barata, la señora comprendió, que en algún día se fracasa, y un poco desconcertada, ahí mismo regresó a casa, a vender unos chivitos, un toro con cuatro mauta, para seguir su camino, con delicada constancia, de pronto llegó un señor, cuando ella casi se marcha, le dijo, mire señora, yo le juro a esa muchacha, y sin pensarlo dos veces, ahí sacó de una musaca, un brazo con agua verde, lo puso en una butaca, y le agarró la criatura, y sin pensarlo se encuarta, a las dos horas salió, sin ninguna desconfianza, le dijo, mire señora, el remedio le hace falta, no vayan a molestarla, que ella misma se levanta, allí queda otra espilita, acostadita en su hamaca, por el pago no se preocupe, que a mí me sobra la plata, la gente me llama brujo, y curo con pura mata, además la medicina, es puro zumo de planta, el jarabe que le di, es el zumo de albahaca, revuelto con pelo y mono, y pata de cucaracha, la ponzoña de culebra, y concha de garrapata, si no se cura con esto, se verá en la circunstancia, de llevarla a mi despacho, antes de semana santa, la muchacha se curó, como por arte de magia, y al cabo de cinco meses, tenía que engrasar las batas, porque el remedio del brujo, la iba poniendo más ancha, eso fue la medicina, que era de buena marca, porque hasta el mismo animal, se lo tragó la distancia, después que apareció el brujo, más nadie vio la machaca. Por pensar en matrimonio, fue que yo puse la torta, yo tenía bien entendido, que el vivo del tonto goza, pero el amor traicionero, en cualquier parte se forma, yo me conseguí una joven, bien linda y encantadora, de San Fernando, de Apura, de ese pueblo, era mi novia, con el transcurso del tiempo, ella fue muy querendona, un día me dijo, cariño, no crea que esto es una broma, quiero casarme contigo, pues quiero ser tu señora, yo me puse más contento, que hormigue en una perola, y le dije, ahorita mismo, voy a gestionar las cosas, mandé a hacer el par de trajes, anillos, velo y corona, y la casa la adorné, con mueble fino y almombra, pero yo jamás pensé, que esa diablo, era una cobra, cuando ya estábamos listos, para realizar la boda, ella me dijo, sonriente, con cara de picarona, yo quiero que esa casita, a nombre mío, tú la pongas, a nombre mío, tú la pongas, también al fondo del campo, el carro y la voladora, para no tener problemas, si te agarra la pelona, yo como estaba confiado, y hasta creía en su persona, le dije, no te preocupes, si es lo único que estorba, me fui para el tribunal, y regresé a las dos horas, con los papeles en regla, todo a nombre de mi novia, me entregué aquel documento, todo antes de la boda, ay si caí en la desgracia, por no aclarar la memoria, pero ya estaba metido, en la trampa de mi novia. Desde ese día en adelante, yo miré una gran reforma, cuando iba a visitarla, salí a ser irrezongona, un día que quise agarrarla, no me asesino de broma, y acabo en el espinazo, como tres palos de escoba, ahí me fui bien aporreado, directamente a mi choza, pensando que había metido la pata en una asadora, ese otro día en la mañana, se me apareció la doña, con una tropa de guardias llenos de ametralladoras, ahí traían dos abogados y el comisario de zona, con orden de desalojo, para dejarme en la lona, ella me dijo enseguida, desocúpeme mi choza, si no quiere que lo saque, a palo pa' la chidola, yo me tuve que salir, le dejé la casa sola, entonces yo me di cuenta, que esa diabla era ladrona, se llevó hasta mi caballo, treinta vacas paridoras, ni siquiera una gallina, me dejó esa estafadora, me dejó esa estafadora, después quise contentarla, pero todo era camorra, ahí fui a casa de sus padres, para contarle la historia, pero al llegar a la puerta, sentí un plomazo en la corva, y ya era el piazo de viejo, se armó con una pistola, me echaron una carrera, entre él y su señora, miren que carro tan grande, se me echó esa bendita loca, que viera a la condenada, con esa cara de tonta, miren como me quedé pelando, sin una locha, y ella se ríe tranquila, disfrutando mi derrota. Voy a contar una ocurrencia, que es muy cierta y positiva, una de las tantas cosas, que me han pasado en la vida, fue en tierras, con una villera, de campo lindo para arriba, ya yo estaba grandecito, al lado de mi familia, pero un día la cosa estaba como cintura de hormiga, ya que no teníamos nada, para llenar la barriga, como yo era un vencerano, salí a cazar enseguida, y le dije a mi mamá, doña quédese tranquila, doña quédese tranquila, que yo debo de traer, en cuanto sea una guabina, salí pensando en la presa, meterse en la carabina, metí de acóstico y que monte, yendo pa' abajo y pa' arriba, y pasando un matorral, mire la gran maravilla, era una mauta extraviada, por cierto casi no villa, como no encontré más nada, no me quedó otra salida, me disparé a la cabeza, cayó la bicha tendida, me saqué la pulpa negra, el lomito y la asesina, y lo demás los hundé, en un mogote de espina, cuando regresé a la casa, la gente estaba afligida, pero al verme el cargamento, se reían de maravilla, mi papá y mis seis hermanos, como que se hacían cosquilla, la doña me preguntó, con una nota de malicia, dijo donde conseguiste, ese poco de carne fina, mucho cuidado con andar, por la vía desconocida, sabes que a mi no me gustan, esas cosas negativas, ahí mismo le respondí, con una sonrisa encima, allí una res extraviada, del otro lado de la línea, no me quedó más remedio, que accionar la carabina, porque yo quería que tú, te sintieras complacida, la viejita me abrazó, y se bajó en la cocina, San Pedro y que le bendice, al que Dios le da propina, y esa tarde en mi rancho, comimos más que una migua. Pero el caso era más grave que ustedes ni se imaginan, porque esa misma tarde, iba una vaca barcina, abramando sin compasión, se escuchaba resentida, ahí mismo la conocí, pero callé la noticia, esa era la vaca mía, que se encontraba perdida, la que me dio barbarita, antes de ser mi madrina, mi papá me preguntó, sentado sobre una silla, que tendré ese animalito, que anda tan intranquila, que anda tan intranquila, seguro que un criminal, le echó manos relancinas, es la única manera, pa' que ande tan peregrina, yo esa noche la pasé, con una fuerte fatiga, cuando cerraba los ojos, me daba una pesadilla, ese otro día en la mañana, ya estaba en plan de salida, amarré mi mocho saino, y fue a dar una recorrida, cuando llegué al matorral, unos lamentos se oían, y era mi vaca vieja, por la desgracia ocurrida, me bajé de mi caballo, ahí me inqué de rodilla, bendito sea Dios caramba, virgen del Carmen divina, como yo voy a matar, la riqueza de mi vida, yo no sirvo pa' ladrón, porque me falta malicia, primera vez que lo intento, y se volteó la tortilla. No me molestes, déjame vivir tranquilo, hazte cuenta que en tu vida nunca, nunca has conocido, a un hombre tan humilde, con un amplio corazón, aquí has venido, si ya no te necesito, si lo de ayer fue un capricho, y al fin he comprendido, que yo estaba en error, no me molestes, déjame vivir tranquilo, hazte cuenta que en tu vida, nunca, nunca has conocido, a un hombre tan humilde, con un amplio corazón, aquí has venido, si ya no te necesito, si lo de ayer fue un capricho, y al fin he comprendido, que yo estaba en error, me despreciabas, me despreciabas, y me humillabas cruelmente, y le decías a la gente, que tú eras más que yo, si estás pensando, que todavía soy el mismo, el que hizo mil sacrificios, por un poco de tu amor, vete al infierno, por favor, no me atormentes, no creas que soy un juguete, que ha perdido su valor, ya no me importas, tu amor, para mí no sirve, y aunque parezca increíble, ya tengo nueva ilusión. ¿A qué volviste? Busca otro rumbo distinto, no creas que yo soy tu amigo, y con claridad te pido, que te alejes de mi camino, que perjudicas mi honor, no me haces falta, no me importa tu presencia, bien sabes que me atormentas, y si quieres una respuesta, has perdido condición, ¿a qué volviste? Busca otro rumbo distinto, no creas que yo soy tu amigo, y con claridad te pido, que te alejes de mi camino, que perjudicas mi honor, no me haces falta, no me importa tu presencia, bien sabes que me atormentas, y si quieres una respuesta, has perdido condición, si habías pensado, que yo era tu refugio, no quisiera ser tan brusco, oye bien mi decisión, vete al diablo, a calmar tus amarguras, allá encontrarás dulzura, y te brindarán perdón, vete al infierno, por favor no me atormentes, no creas que soy un juguete, que ha perdido su valor, ya no me importa, tu amor para mi no sirve, y aunque parezca increíble, ya tengo nueva ilusión. Soy un coflero apureño, criollito como la palma, parrandero enamorado, parrandero enamorado, soy un coflero faculto, donde quiera que me paro, a mi me juegan por pollo, y entre los gaños soy gallo, no tengo pelo en la lengua, para responderle un contrario, yo trato como me traten, se la juro paisanito, en esto si soy amargo, en esto si soy amargo, yo no le adurro a ninguno, ya nadie pide un prestado, yo le adurro a una mujer, cuando estoy enamorado, y si me miras la miro, y me ahorro los comentarios, yo soy un hombre sencillo, canto rojo y pasaje, y también contrapunteado, y también contrapunteado, son muchos los que han querido, mandarme al lado golpeado, yo no me juego con nadie, en esto soy reservado, y si otro monta en su burro, yo voy lejos en mi caballo, Escuchen bien mis consignas, si yo fuera presidente, ya todo hubiera cambiado, ya todo hubiera cambiado, cada uno en su lugar, sin reproche y sin reclamo, y el que se me resbalara, lo enderezo a fuerza y palo, donde manda general, no puede manda un soldado, muchos quisieran tener el talento, que yo tengo, y cantar bien acoplado, y cantar bien acoplado, yo soy como el cuarto ambrosio, el que le canto a Luzardo, para mi no existen rezos, ni cruces, ni en capularios, y el que cae entre mi verso, ese se lo lleva al diablo, muchos son los que se ponen, en el sinónimo de tigre, y no llegan ni a Cunacuaro, no llegan ni a Cunacuaro, retando a todo el mundo, en eso pasan los años, el que vive las ilusiones, se muere de desengaño, después que uno llega viejo, no lo salva ni un milagro, en el Guarico y Varinas, cogeres y portuguesas, en Oriente y San Fernando, en Oriente y San Fernando, temblaré un grito al tanero, ejemplo de mis paisanos, y el día que no pueda más, yo le doy paso a un mediano, para que sea como yo, otro nuevo canta claro.